Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la comunidad bajo el manto de María Santísima que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este viernes de la décimo novena semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos pariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Él respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales así, así mismo, por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy Jesús contesta a las preguntas de sus contemporáneos acerca del verdadero significado del matrimonio, subrayando la indisolubilidad del mismo. Su respuesta, sin embargo, también proporciona la base adecuada para que los cristianos podamos responder a aquellos que intentan buscar la ampliación de la definición de matrimonio para las parejas homosexuales. Al hacer retroceder el matrimonio al plan original de Dios, Jesús subraya cuatro aspectos relevantes por los cuales sólo pueden ser unidos en matrimonio un hombre y una mujer. Así lo dice la palabra. Y así dice Jesús que era desde el principio. El Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra. Jesús nos enseña que en el plan divino la masculinidad y la feminidad tienen un gran significado. Ignorarlo, pues, es ignorar lo que somos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Plan de Dios no es que el hombre abandone a sus padres y se vaya con quien desee, sino con su esposa. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esta unión corporal va más allá de la poco duradera unión física que ocurre en el acto conyugal. Se refiere a la unión duradera que se presenta cuando un hombre y una mujer, a través de su amor, conciben una nueva vida que es el matrimonio perdurable o unión de sus cuerpos. Es obvio que un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer no pueden considerarse un único cuerpo de esa forma. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios mismo ha unido en matrimonio al hombre y a la mujer. Y siempre que intentemos separarlo, lo que Él ha unido, lo estaremos haciendo por nuestra cuenta y a expensas de la sociedad. En su catequesis sobre el Génesis, el Papa San Juan Pablo II dijo, En su respuesta a los fariseos, Jesucristo plantea a sus interlocutores la visión total del hombre, sin la cual no es posible ofrecer una respuesta adecuada a las preguntas relacionadas con el matrimonio. Cada uno de nosotros está llamado a hacer el eco de la Palabra de Dios en nuestro momento. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.